Las scrunchies, esos lazos cubiertos de tela en diferentes materiales que sirven para sujetar el cabello y que se hicieron famosas en la década de los noventas, se han convertido en un accesorio obligado en este 2020. La diferencia es que ahora se usan extra grandes. Las scrunchies de este año se llevan oversized, con tonos brillantes y en materiales ligeros como el tul, la malla, el satín o la seda. También otros más clásicos como el algodón y el encargo. La ventaja de las scrunchies extra grandes es que le quedan bien a las melenas cortas tipo Bobop y Lop y a las cabelleras XL, dado que dan volumen y grosor al peinado. También se puede presumir de scrunchies extra grandes en la oficina. Se recomienda elegir colores neutrales y recoger muy bien el cabello para verse impecable. Ya sean transparentes, brillantes o de algodón, las scrunchies gigantes se han convertido en el nuevo centro de atención en las cabelleras. ¡Suscrunchies!